Mira Quiero hacerte unas preguntas de música, de canción, a ver si las adivinas ¿Cómo? O sea, te voy a decir unas frases y ya tú me tienes que decir qué es lo que sigue o qué es lo que es ¿Como lo que sigue de la canción o saber cuál canción es? No, como decir lo que sigue de la canción O sea, yo te digo una frase y ya tú dices, la terminas o me dices de qué se refiere ¿Pero la tengo que cantar? No, nomás te voy a decir Porque canto bien feo yo, ¿eh? No, canto no Bueno, ¿sale? Tengo Ya Ya Tengo 25, a ver en cuánto tiempo las adivinas Las adivinas ¿Sí? Sí A ver Pero a ver hasta acá porque no te voy a oír Ya A ver pues échale A ver ¿En dónde se fue la luz? En el apagón En todo el barrio ¿Cuántos cantados tenía la Puerta Negra? Tres ¿Cómo se llamaba el hermano de Pedro? Pablo ¿Qué era lo único que tenía para dar? Amor No tengo dinero Ni nada que dar ¿A base de qué enamoraron a Lupita D'Alessio? Mentiras Mentiras ¿De cuántas décadas era la señora? De cuatro Señora de las cuatro décadas ¿Qué dejaría porque se quedara? Todo ¿En dónde se quedó cuando se va así como si nada? ¿En dónde se quedó? ¿Cómo? ¿En dónde se quedó cuando se fue así como si nada? ¿Colgado de un hilo? No No ¿Colgando en tus manos? ¿No? No ¿En dónde se quedó? No sé ¿En dónde se quedó como si iba así como si nada? Ahorita te pregúntese A ver ¿Qué fue por querer ser Gavilán? Que fui paloma por querer ser Gavilán ¿Por qué le escondieron sus padres? Porque tienen miedo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Tienen miedo de que ella me quiera ¿Qué hacía el niño en la puerta de la iglesia? Llorando En la puerta de la iglesia llora un niño ¿Qué más era parte de un ángel y un diablo? ¿Un ángel y un diablo? No sé ¿Qué más era parte de un ángel y un diablo? ¿No te suena? No No me suena ¿Cuál era el número del apartamento del chico? 512 El chico del apartamento 512 ¿De dónde tenía que soltar el pelo? ¿Del listón de su pelo? ¿El listón de su pelo? ¿Qué quería la gallina? Su maíz Es que la gallina quiere su maíz ¿Cómo se llamaba la cubana? Juana Saludos a doña Juana ¿En dónde cayó el ratón? En la ratonera ¿Qué hora era cuando Arjona piloteó a su nave? No sé No sé ¿Qué? ¿Ya se acabó? ¿Con qué le dejó el recado en el espejo? ¿Con qué le dejó el recado en el espejo? A los felinos Con el lápiz labial Manchame ¿Qué le pasa a Lupita? No sé No sé ¿De qué color tenía la camisa Juanes? Negra Tengo la camisa negra ¿Por qué negro? ¿En dónde grabó su nombre? En la penca de un maguey Grabé tu nombre ¿De qué lado se le acabó la fuerza? De la mano izquierda ¿Qué iban a sacar de la barranca? A ese güey Te faltan dos ¿En dónde se quedó cuando se va? ¿En dónde se quedó cuando se va así como si nada? ¿En dónde se quedó? ¿Chayan? Espérate Se quedó No sé Pero es la de Y ahora tú te vas así como si nada ¿Dónde se quedó tú? Pues no sé Entre la nada ¿Qué más era parte de un ángel y un diablo? Un ángel y un diablo Es que no sé Un ángel y un diablo Espérate Deja Me acuerdo Como que la traigo aquí Pero no ubico Un ángel y un diablo Un cofre de ¿Es azúcar amargo? Sí Pero es azúcar amargo Un ángel y un diablo Sí ¿Cuánto hiciste? No sé Seis minutos Pero sí me las tupe todas Sí Solo esa no me la sabía Esta